Caracterizada por una maduración total de la fruta, se la recién concluida cosecha de mango en Cumanayagua, aunque con dificultades en el acopio, sobre todo los productores particulares, mantuvo un buen ritmo. El contrato con otras industrias del país y el cumplimiento de las cifras convenidas para la exportación, condujeron a una mayor utilidad. A partir de determinadas estrategias que trazó la dirección del Ministerio de Conjunto con la Alimentaria, logramos introducir la entrega a la industria de la Conchita, a la industria de más agua y suplimos el déficit de entrega a Ceballos. Hemos ido aprovechando todo el mango que hemos tenido. Hoy disponemos ya de cerca de 4 toneladas ya en pulpa para la campaña de no producción y cerca de 5 toneladas en la asqueada que hemos ido elaborando y estamos guardando en el frío con una capacidad que se nos asignó en la provincia. Superar la cifra de otros años y mejorar los indicadores fue el propósito de una zafra que se caracterizó por una maduración rápida producto de las intensas lluvias registradas en la municipalidad. Nosotros debemos estar pensando en que para la próxima cosecha, trabajar más altamente con el tema de los envases porque en este caso nosotros previmos 3.000 kilómetros de tonelada, debemos estar en el orden de las 2.600, 2.700, o sea que nos vamos a quedar un poco por debajo. Los estimados no fueron del todo reales. En estos momentos, por indicaciones del grupo agrícola, se nos dio un mercado en La Habana, en playa, al cual vamos a concurrir con dos frecuencias semanales, o sea el miércoles y sábado, que lo va a trabajar la empresa de agropecuario Quinta y nosotros y vamos a concurrir con nuestro mango a ese mercado y también parte de la población habanera va a disfrutar de nuestro mango que como todos saben tiene características muy diferentes a otros mangos, su grado de sabor, su usura, es muy apropiada para el consumo de la población. De igual manera, la mini industria instalada en la UEB comercializadora perteneciente a la empresa Citrisur, procesan derivados del mango, una opción para satisfacer la demanda del pueblo ávido de productos alimentarios. Guillermo Martínez López, Noticias Ruta.